¡Muy bien! ¡Qué guía! ¡Mi toquina! ¡Ya dejaron botar el bocina! ¡De esta mañana a la granadina! ¡Puede de su charla y de su cocina! ¡Ya le gusta la gasolina! ¡Ya le gusta la gasolina! ¡Cómo le gusta la gasolina! ¡Ya 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 le gusta la gasolina! ¡Sí! ¡Gracias, las papas! ¡No tecen errores! ¡En la pista donde llaman los matadores! ¡No hay un cielo que yo te doy temor! ¡Cuál te voy a ser el 40 de su tambores! ¡Esta es palabra! ¡Esta es palabra! ¡La que sea los gloriosas! ¡Gracias, las papas! ¡Gracias, las papas! ¡Gracias, las papas! ¡Estoy en la vida do' pendiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!